...de chupitos de limonchelo Villamasa... ...y a partir de las 8 de la tarde, degustación de Gintonis... ...ven a disfrutar del 14º aniversario de Gambrinos Arganda con nosotros... ...estamos en calle de Los Ángeles número 10 en Arganda del Rey... ...te esperamos... ...12 del mediodía, amigos oyentes, 12 del mediodía... ...49 minutos, medios días, sintonía de Onda Cero... ...estamos de cumpleaños, claro que estamos de cumpleaños... ...estamos celebrando, queridos amigos oyentes... ...estamos celebrando el 14º aniversario de restaurante Gambrinos en Arganda del Rey... ...en nombre de la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada... ...radiosuristemadrid.com, queridos amigos... ...lo que hacemos es marcharnos directamente hasta restaurante Gambrinos Arganda... ...en esta primerísima conexión... ...lo están pasando muy bien, eh... ...tendremos muchísimas sorpresas en Gambrinos Arganda... ...en las entrañas de Gambrinos en Arganda del Rey... ...tenemos amigos... ...la unidad móvil número 1 de la sintonía de Onda Cero y radiosuristemadrid.com... ...voy, voy, vamos a investigar... ...a ver qué tal están nuestros queridos amigos... ...y sin embargo compañeros... ...amigo Vicente, ¿cómo está usted? Muy buenos días Jorge, ¿qué tal? Buenísimos días, buenísimos medios días... ...pues muy bien, muy contento... ...peor que vosotros porque yo sé que estáis celebrando ya... ...el 14º aniversario de Gambrinos Arganda... ...¿qué ambiente se está respirando en este instante? Pues mira Jorge, esto es excepcional... ...un año más, una vez más, un día más... ...esto es formidable... ...no sé si se nos recibe bien porque hay tal ruido de fondo... ...tenemos aquí un ambiente tan excepcional... ...como de costumbre... ...que quieres que diga... ...pues mira, estamos aquí de cañas, de tal, de cual... ...y de paso aprovechamos y emitimos aquí en vivo y en directo... ...cómo no, la 100.0 en Mediodías en la Onda... ...con Jorge Plaza al frente... ...ah, qué bien, oye, lo importante es decir y recalcar... ...dónde se encuentra Gambrinos Arganda en Arganda del Rey... ...¿dónde está? Mira, estamos en Gambrinos... ...en la calle Los Ángeles, número 10, Jorge... ...hombre, mi querida amiga, Natalia... ...Aquí soy yo, Alicia... ...eso, Alicia... ...bueno, Natalia está aquí conmigo... ...pero que dice que va para allá ahora mismo a hacer los informativos... ...muy bien, aquí la esperamos, con una cervecita y unos pinchos... ...claro que sí, Alicia por Argandia, amigos oyentes... ...en Gambrinos Arganda... ...ha dicho que está en calle Los Ángeles, número... ...número 10, Jorge... Oye, ¿y qué ambiente se respira en este instante? Pues está esto, que no cabe ya casi nadie... ...o sea, que todos los que quieran venir, que vayan viniendo rápido... ...porque además, bueno, ya están empezando a cortar jamón... ...un jamón que tiene una pista... ...y pues nada, aquí les esperamos a todos, ¿eh? Claro que sí, y también está ahí nuestro querido Jesús, el Alegre... Hola, buenas... Hola, ¿qué tal, querido Alegre, cómo te encuentras? Aquí estamos, pues nos estamos pasando muy bien... ...nos están tratando fenomenal aquí en Gambrinos... ...hombre, tenemos un montón de aperitivos en Gambrinos Arganda... ...ya que hoy se celebra el decimocuarto aniversario... ...y riquísimo, Jorge, porque tenemos aquí en su sonfrente... ...un chico cortando jamón, que tiene una pinta impresionante... ...pero que tiene una pinta, ¿quién, el chico o el jamón? Las dos, las dos... ...a los dos, a los dos, ahí está nuestra Alicia por Arcandia... ...y Vicente, Vicente seguramente está ya con las cervezas Cruzcampo... ...bueno, estoy aquí que ya voy a comprar todas las acciones de Cruzcampo... ...¿eh? ...todas, oye, Jorge, gracias, qué compañía más estupenda, más profesional... ...qué buenos, Suso, Alicia, Alicia, Suso, los dos... ...digo Suso porque me ha dicho, Suso, digo, pues Suso... ...qué bien, qué profesionales... ...y bueno, que este programa va a ser una maravilla... ...tenía yo ganas de volver a salir en Antena dirigido por ti, cómo no, cómo no... ...y además con este fabuloso aniversario, nuevo aniversario de Gambrinos... ...que ya tenían que estar dando las 14 de la cero para que tú estés aquí... ...no es por otra cosa, porque me imagino que la audiencia está deseando escucharnos... ...mira, tenemos aquí a otro gran amigo, a Juan Carlos... ...buenos días, Juan Carlos, y es que no para de llegar gente... ...no para de llegar gente... ...Juan Carlos Gutiérrez, del programa Aquí en la Onda... ...Juan Carlos Gutiérrez, sí señor, aquí está con nosotros también... ...Feliz que no para, Féliz, de un lado para otro, bueno, es un sin parar... ...claro, y para hoy en Gambrinos Arganda, amigos oyentes, tenemos un menú especial... ...un menú maravilloso, que dentro de nada nuestros compañeros les van a decir... ...les van a contar, les van a radiar en la sintonía de Onda Cero y en Radio Suriste Madrid.com... ...vamos a hablar con muchísimos amigos de Gambrinos... ...vamos a hablar con trabajadores de Gambrinos... ...vamos a hablar con Félix Carrilero, que es el gerente de restaurante Gambrinos en Arganda... ...vamos a hablar con el mejor cortador de jamón de España... ...vamos a hablar con clientes, vamos a hablar nosotros, porque se trata de eso Vicente... ...de hablar y hablar, de eso se compone la radio en España. Jorge, te oigo un poquito lejano, tenemos, si es por el ambiente, que es tremendo lo que está... ...lo que está llegando, la gente, la afluencia de público, la barra no para... ...esto es una verdadera maravilla, así dan gusto los aniversarios. A ver si podéis haceros con la carta de un restaurante Gambrinos en Arganda del Rey... ...y contarnos, por ejemplo, qué es lo que hoy se puede degustar con motivo de este décimo cuarto aniversario. A Alicia ha salido presta, tiene aquí la carta, se ha hecho con ella, ha abierto hueco... ...te va a leer, te va a leer una maravilla, ojo, ojo a los paladares, eh... ...porque esta carta solamente la crea Félix, Félix Carrilero de Gambrinos, nada más. Atiende, Jorge. Agarrados a la silla, sigue, que vienen, que vienen curvas. Pues mira, hoy Jorge y todos los que nos estén escuchando tenemos unos aperitivos Gambrinos... ...que os los empiezo a decir, que bueno, tiene una pinta... ...empanadillas caseras de piso manchego con atún, croquetas de boletus con foie, jamón ibérico de bellota... ...con picos de antequera, o queso manchego de napolino con picos de antequera también. Y luego, como os ha comentado Vicente, un menú muy especial para celebrar este gran cumpleaños. Tenemos de primero, salmones o cocos roves con arena de ibéricos y huevo duro... ...arroz con bogavante y almejas con el toque Gambrinos... ...o ensalada de burrata con rúcula y tomates cherry caramelizados. Y de segundo, entrecote lomo alto de buey, reposado a la plancha con patatas fritas... ...paletilla o pierna de lechala al estilo sudoriano con patatas panaderas... ...lomo de berluza de pincho con salteado de culas al ajillo y tríguero sobre cama de patatas panaderas. Y de postre, como no podía ser, fresas naturales con zumo de naranja o helado de sorbete de limón. ¿Qué? ¿Se entra hambre, Jorge? Estamos aquí, estamos aquí todos, vamos, conmigo. Salivando. Bueno, por Dios, salivando, salivando y salivando. ¡Qué bueno! Yo hoy no sé con qué me puedo quedar, ¿eh, Jorge? Hombre, quédate con todo. Yo con todo hoy. Quédate con todo porque está todo exquisito y todo está delicioso en Gambrinos, Arganda del Rey... ...porque celebramos, amigos oyentes, el decimo cuarto aniversario del restaurante Gambrinos en Arganda. Vaya usted a Gambrinos, tendrá un montón de sorpresas, tendrá alegrías, tendrá felicidad, tendrá sonrisas... ...y canta el cumpleaños feliz. ¿Por qué no le cantamos todos el cumpleaños feliz al restaurante Gambrinos en Arganda? ¿Se atreveís? Te oímos, te oímos. Con un poquito de dificultad, pero te oímos. Es normal, hay muchísima gente en este instante en Gambrinos. ¿Por qué no cantáis el cumpleaños feliz a Gambrinos en Arganda? ¿Cumpleaños feliz? ¿Lo cantamos? Hombre, yo creo que sí, entre todos. Venga, vamos a cantárselo entre Suso y yo. Vamos. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Gambrinos, cumpleaños feliz. Y ahora ya se pone a llover, Jorge. No está en día, Jorge, para cantar. Décimo cuarto aniversario de Gambrinos en Arganda del Rey. ¿Quedan globos, Alicia, o no quedan globos todavía? Aquí todos los globos, pero bueno, dentro de un ratito, cuando vaya llegando la gente, seguro que los van cogiendo para hacer sus fotos, está todo decorado con unos carolillos, muy bonito. Lo han dejado, vamos. A la altura de la celebración. Claro, aproximadamente cuánta gente puede haber en este instante en Gambrinos en Arganda. Mira, la barra ya está toda cubierta, ¿eh? Como no venga nadie, no encuentra ningún huequecito en la barra. Pues a lo mejor hay 20 o 30 personas ya, ¿eh? Y todas las mesas ya reservadas. Ya todas las mesas tienen el carterito de reservado. Claro, porque hay que reservar, amigos oyentes, en Gambrinos en Arganda si usted quiere comer o hay. Tiene que reservar. Pero si va sin reservar, va a ser complicado, ¿eh? El degustar estas exquisiciones gastronómicas con motivo del decimo cuarto aniversario de Gambrinos en Arganda del Rey. ¿Y Vicente? ¿Dónde está Vicente? Pues mira, Vicente, ahora mismo se ha ido a hacer un montón de fotos a todos los invitados, a toda la gente que hay. Está haciendo fotos por aquí, Vicente. ¿Que te llaman, Vicente? Es que estaba haciendo fotos aquí a todo el mundo, al chico que está cortando jamón. También estábamos haciendo un vídeo antes. Bueno, bueno. Es que estamos que no paramos aquí, Jorge. Oye, ¿el jamón lo habéis probado o no habéis...? No, todavía no. Está el chico empezando a abrirlo. Y ya yo le he visto por dentro y tiene una pinta. A ver, ¿y la cerveza Cruzcampo? ¿Qué tal está? La cerveza sí, la cerveza ya no la hemos terminado, Jorge. O sea que tenéis que pedir por lo menos un barril cada uno, ¿verdad? Ahora, ahora pediremos. Un barril cada uno, por lo menos. Cuando tengamos la desconexión, porque si no esto... Claro. De todas formas, a ver si vamos hablando también con clientes de Gambrinos en Arganda, con Félix Carrilero, que tiene que estar como loco en este instante. Sí, Félix está cortando jamón también. He ido a ver si le pillaba y me ha dicho que ahora dentro de un ratito se pone con nosotros porque está cortazo otro jamón. Madre mía, hoy vamos a estar de jamón. Oye, ¿y tú el tema del corte del jamón, tú cómo lo llevas? Uy, pues mira, yo te voy a contar una cosa. Yo el jamón dentro de lo que cabe no lo corto muy mal, porque el truco está en el costillo. El interior es un buen costillo. Bueno, ahora nos lo contará también el experto, yo me estoy inventando. Pero, mira, nos traen jamón, Jorge, nos traen jamón. Ay, 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 qué buena pinta tiene, Jorge. Qué envidia. Pues mira, este está cortado muy finito. Tiene una veta que tiene una vinda ahí con su grasita. Pero yo lo que te estaba contando, yo lo corto dentro de lo que cabe más o menos finito. Pero ¿sabes qué lo corta muy mal, muy mal, muy mal, muy mal? Que no me escucha mi suegra. Mi suegra lo corta, bueno, que parecen tacos de solomillo, de lo gordo que lo corta. Lo corta como yo, entonces. Y yo le digo, hombre, truco, hay que cortarlo finito para que se derritan la boca con todo su sabor y con toda su grasa. Pero bueno, lo va a probar Vicente. A ver Vicente, prueba un trocito y nos cuentas cómo está. A ver, a ver, a ver. Bueno, 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 bueno. Vicente no responde, Jorge. Se está recostando ya en la silla. Se está regamiendo. A ver, Vicente habla. ¿Cómo estás el jabón? No puedo. Qué bueno. Vicente se va de gambrinos hoy desayunado ya para mañana. Sí, sí, Vicente ya... Se va comido y cenado hoy. Sí, 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 ya ha empezado y ya no va a parar, ¿eh? Con los jamón que nos están trayendo. Bueno, pues vamos a dar paso, si os parece, queridos amigos, al boletín informativo Noticias de la UNA. Y después continuamos en conexión en Gambrinos, en Arganda del Rey, en calle de Los Ángeles. ¿Qué número, Alicia? El número 10, Jorge. El número 10. Un 10 a los aperitivos de este decimocuarto aniversario de Gambrinos, Arganda. Adiós, compañeros, no os vayáis, ¿eh? Despedimos la conexión y después, adiós, la retomamos con jamón y con cerveza. Qué envidia, queridos, qué envidia. Gambrinos, Arganda, decimocuarto aniversario. En la sintonía de Onda Cero, 100.0 y en RadioSuresteMadrid.com, RadioSuresteMadrid.com y Onda Cero. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.